¡Muera por la fiesta! ¡Ole! 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 Esta rumba saitana Y también la rosa de moro Como niño Nicolao Chilibi, chilibam, chilibí, chilibam Chilibi, chilibam, chilibandam Chilibi, chilibam, chilibí, chilibam Chilibi, chilibandam ¡Ole! A misión le cantaremos Que este ritmo saitana Tocando en los ritmos de moro Tocando en los ritmos de moro Que tocaba en mi coma Chilibi, chilibam, chilibí, chilibam Chilibi, chilibandam Chilibam, chilibí, chilibam Chilibam, chilibí, chilibam Chilibam, chilibandam ¡Ole! 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 Esta rumba saitana Y también la rosa de moro Como niño Nicolao Chiribi, chiribá, chiribi, chiribá, dieselbam la, otra vez. Chiribi, chibibá,ーー Chiribi, chiribá, dieselbam la, ¡Au, ya queda bueno!